Hola, 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 NotiTuber, ¿cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo video, amigos, vamos a hablar sobre el tema del momento que le está dando la vuelta al mundo del fútbol y es que la FIFA ha planteado cambiar las reglas del fútbol como se conocen actualmente para mejorar el desempeño y el entretenimiento el fútbol ha cambiado sus reglas a lo largo de la creación desde que comenzó por allá en el año 1880 cuando los ingleses decidieron crear el deporte por allá pensando en entretenerse asimismo desde ese año hasta la fecha actual han ido saliendo nuevas reglas que han ido mejorando el deporte y que se han implementado a lo largo del tiempo antes no habían tarjetas amarillas y pues se crearon las tarjetas amarillas, no habían tarjetas rojas, se crearon las tarjetas rojas antes los penaltis se cobraban de otra manera en la MLS y bueno, en fin y al cabo se ha ido cambiando esto pero lo que hay que resaltar es que el fútbol quiere parecerse más a la NBA como ustedes, pues si no lo saben, muchos y los que sí lo saben, la NBA es uno de los deportes más perfectos en el sentido de que no hay casi errores por lo general no hay errores en los partidos de la NBA porque se estudia muy bien y el tiempo cada vez que la pelota sale del terreno se pausa es decir, la gente cuando la pelota no está en el terreno, el terreno está pausado y el partido no está siguiendo su rumbo es decir, no está acabándose, es decir, no se podría hacer tiempo por fuera del campo o parando la pelota o demás cosas como actualmente lo hacen muchos equipos como por ejemplo, Argentina en el partido contra la selección de Colombia Argentina en el partido contra la selección de Uruguay en la más reciente Copa América cuando se perdieron más de 40 minutos de partido sin jugarse en el partido de las eliminatorias contra Colombia que empataron 2 a 2 la selección de Argentina solo en el segundo tiempo perdió 20 minutos dándole largas al partido frenándolo, tirándose al piso en cada falta y dejando que el tiempo corriera esto ya no se vería afectado gente porque una vez haya una incidencia que detenga el partido también el reloj se va a detener y solamente se va a jugar cuando el reloj esté corriendo es decir, se va a cumplir todo el tiempo la FIFA propone gente, dos tiempos de 30 minutos en el que se van a jugar en estado puro como les repito, es decir, cada vez que la pelota salga se va a detener el tiempo cada vez que haya un córner, un tiro de esquina, esto va a pausarse así mismo implementarán más reglas como por ejemplo el saque de banda se podrá realizar con el pie imagínense ustedes, un saque de banda cerca al córner eso ya sería otro tiro de esquina porque fácilmente lo podrías patear con el pie y meter un centro, o sea, tendría más, pero más incidencia más ocasiones de goles que es lo que la FIFA está buscando debido a que las nuevas generaciones están perdiendo interés en el fútbol en practicar este hermoso y majestuoso deporte como es la pelota así mismo gente, también se plantean que se pueda hacer cambios ilimitados como es en la NBA que un jugador si entra puede volver a salir que un jugador que sale puede volver normalmente a entrar al terreno de juego que se pueden hacer todos los cambios que sean necesarios para garantizar el desempeño del juego todas estas reglas las está planteando la FIFA actualmente para recuperar el interés de las nuevas generaciones en el fútbol que se ha estado perdiendo pero sobre todo para evitar que se pierda tiempo que los equipos ganen copas haciendo tiempo que los equipos ganen copas haciendo show de tirarse al piso que los jugadores finjan faltas esto va a ser gravemente sancionado cuando un jugador finja una falta y esté haciendo show o teatro va a tener que recibir una tarjeta amarilla que ahora las tarjetas amarillas van a sacarte del terreno de juego por 5 minutos se va a acabar la tarjeta roja no va a existir la tarjeta roja esto que promueve un deporte más sano un deporte más limpio por ejemplo partidos como Argentina-Colombia partidos como Argentina-Brasil 9-10 tarjetas amarillas en la Copa América esto que quiere decir? que si hay un jugador que se hace sacar amarillas 5 minutos para afuera y si los siguientes 5 minutos otro se hace sacar amarillas 5 minutos para afuera te estás quedando 5 minutos menos 2 jugadores promueverá el juego limpio el libre desempeño del deporte que se juegue más tiempo que se juegue realmente y hay mucha gente que obviamente a esto no le va a gustar esto le va a chocar que va a decir esto no es fútbol el fútbol no es así se pierde la magia yo no sé qué más pero bueno ¿por qué en el fútbol tienen que haber errores? ¿por qué en el fútbol tienen que haber jugadores que hagan show y teatro cuando ganan millones de dólares? ¿por qué en la NBA es un deporte para hombres? como realmente lo dicen ¿por qué no fingen una falta? ¿por qué no hacen tiempo? ¿por qué se juega lo que se tiene que jugar? ¿por qué los atletas son atletas de máximo nivel? con todo el respeto que el deporte y la gente que está viendo lo merece esto es lo que está planteando la FIFA gente para las próximas generaciones para el próximo fútbol que ahora vendrá ¿qué opinan ustedes de todo esto? sin duda alguna yo creo que sin duda alguna sería algo muy bueno para el fútbol de que no se pueda perder tiempo es que los partidos de 90 minutos gente no se juegan 90 minutos se juegan 47 a 50 minutos y el resto de tiempo se pierde cuando la pelota se va al lateral cuando un jugador se tira del piso cuando patean y hacen la demora cuando hay un cambio y los jugadores salen caminando de manera lenta, lenta, lenta cuando hay un saque de banda y el jugador hace así así y así y que ya saco y me muevo y me muevo y me muevo y perdemos tiempo pues esto no va a pasar 30 minutos brutos para cada uno de los tiempos netos de juego en los que se va a poder jugar completamente al deporte y es que imagínense a ver pasa una falta en el terreno de juego fuerte pum golpearon al jugador el jugador hace teatro se tira va ganando el equipo 1 a 0 o 2 a 0 minuto 70 fácilmente se come 2 a 3 minutos si la regla se implementa no se va a comer nada de tiempo porque la injuri la falta se va a recuperar con un reloj pausado apenas el jugador se recupere y entre van a volver a jugar desde el minuto que estaban jugando sin duda alguna esto es majestuoso para el profesionalismo del deporte para que las nuevas generaciones se motiven más a un deporte limpio y bueno y sano por ahí va a haber gente que no le va a gustar repito el clásico el tradicionalista el que lo rechaza pero como les dije al inicio del video el fútbol se ha ido cambiando a lo largo de la historia durante mucho tiempo las reglas van cambiando para mejorar para buscar que todo el mundo entero se siga interesando por este deporte que ha bajado el interés en el último tiempo sin duda alguna y te dejo en la caja de los comentarios para que me respondas una pequeña pregunta que te quiero hacer y es si te parece que están bien las nuevas reglas de la FIFA o no están bien o en qué coincides y en qué no coincides para que lo dejes en los comentarios socialicemos estaré respondiendo a todas las personas amantes del deporte del buen fútbol para que nos pongamos en sintonía y hablemos de lo bueno que el deporte va a promover sin duda alguna y sin duda alguna creo que esto se viene saliendo por la Copa América que acabó de pasar que en la Copa América se perdieron muchos minutos en cada partido no se podía jugar la verdad nunca se jugaba en la Copa América siempre estaban parándola siempre estaban comiendo tiempo la final de Brasil-Argentina casi no se jugó en los últimos minutos de faltas y faltas y faltas de jugadores en el piso de quemar tiempo y demás cosas bueno así mismo gente esto es lo que propone la FIFA para el fútbol en los próximos años